sana tu cuerpo lo hice hay parte 2 encías problemas de incapacidad de mantener decisiones indiferencia ante la vida b pícero rea nueva pauta mental soy una persona decidida persevero y me apoyo con amor encías sangrantes falta de alegría en las decisiones que se toman en la vida nueva pauta mental siempre obra en mi vida la acción correcta me siento confiada y en paz endometriosis inseguridad decepción y frustración sustitución del amor a uno misma por azúcar tendencia a culpar nueva pauta mental soy poderosa y deseable es maravilloso ser mujer me amo y me autorrealizada enfermedad crónica rechazo al cambio temor al futuro sensación de inseguridad nueva pauta mental estoy dispuesta a cambiar y a crecer creo para mí un futuro nuevo y seguro enfermedad incurable está en un punto en que no se puede curar por medios externos es preciso ir al interior para curarla vino de ninguna parte y volverá a ninguna parte nueva pauta mental todos los días ocurren milagros entro en mi interior para disolver la pauta que creó esta enfermedad y acepto una curación divina así es enfermedades de la infancia fe en los calendarios convenciones sociales y leyes falsas comportamiento infantil de los adultos que rodean al niño nueva pauta mental este niño está rodeado de amor y protegido por la divinidad declaramos la inmunidad mental enfermedades de transmisión sexual sentimiento de culpa por la sexualidad necesidad de castigo idea de que los genitales son algo sucio y pecaminoso maltrato a otra persona ve gonorrea herpes sida sífilis nueva pauta mental con amor y alegría acepto mi sexualidad y su expresión sólo acepto pensamientos que me apoyan y me hacen sentir bien enfisema miedo a aceptar la vida sentimiento de ser indigno de vivir nueva pauta mental tengo derecho a vivir plena y libremente amo la vida me amo enteritis regional vease y leitis entumecimiento hormigueo parestesia represión en la manifestación del amor y la consideración morir mentalmente nueva pauta mental manifiesto mis sentimientos y mi amor respondo al amor que hay en todos en oresis miedo a uno de los progenitores sobre todo al padre nueva pauta mental amamos a este niño lo aceptamos y comprendemos todo está bien envejecimiento problemas del convenciones sociales vieja forma de pensar miedo a ser uno mismo rechazo del presente nueva pauta mental me acepto en todas las edades cada momento de la vida es perfecto envenenamiento por alimento permitir que otros asuman el control sentimiento de indefensión nueva pauta mental poseo la fuerza el poder y la habilidad para digerir todo lo que se me presente en el camino epilepsia sensación de ser perseguido de intensa pugna rechazo de la vida violencia contra uno mismo nueva pauta mental la vida es eterna y jubilosa y así elijo considerarla soy un ser eterno y dichoso me siento en paz epstein bar virus sobre esfuerzo más allá de los propios límites temor a no valer lo suficiente agotamiento del apoyo interior virus del estrés nueva pauta mental me relajo y reconozco mi valía valgo mucho la vida es fácil y dichosa equilibrio pérdida del pensamiento disperso desentrado nueva pauta mental me centro en la seguridad y acepto la perfección de mi vida todo está bien equimosis veas emagulladurras eructos miedo tragarse la vida con demasiada rapidez nueva pauta mental hay tiempo y espacio para todo lo que necesito hacer estoy en paz escalofríos contracción mental alejamiento retraimiento deseo de retirarse déjenme en paz nueva pauta mental estoy seguro y a salvo en todo momento me rodea y me protege el amor todo está bien esclerodermia autoprotección contra la vida desconfianza de la propia capacidad de cuidarse nueva pauta mental me relajo completamente porque ahora sé que estoy a salvo confío en la vida y confío en mí mismo esclerosis lateral amiotrópica resistencia a aceptar la propia valía negación del éxito nueva pauta mental sé que soy una persona valiosa me gusta el éxito y estoy a salvo en él la vida me ama esclerosis múltiple rigidez mental dureza de corazón voluntad de hierro inflexibilidad miedo nueva pauta mental al elegir pensamientos alegres y amorosos me creo un mundo amable y jubiloso soy libre escoliosis véase sifosis desviación de la columna espalda inclinada esguinces véase torceduras espalda representa el apoyo de la vida b desviación de la columna nueva pauta mental sé que la vida siempre me apoya parte superior problemas falta de apoyo emocional sensación de no ser amado freno en la manifestación del amor nueva pauta mental me amo y me apruebo la vida me ama y me apoya parte media problemas culpa atascamiento en el pasado sensación de carga nueva pauta mental liberó el pasado soy libre para avanzar con amor en mi corazón parte inferior problemas miedo al dinero falta de apoyo económico nueva pauta mental confío en el proceso de la vida que se ocupa siempre de todo lo que necesito estoy a salvo e inclinada transporta las cargas de la vida desvalimiento y desesperanza nueva pauta mental me hierco libre y en toda mi estatura me amo y me apruebo mi vida mejora cada día espasmos tensión de vida al miedo nueva pauta mental me libero me relajo me suelto estoy a salvo en la vida espinilla de la pierna problemas ideales rotos la espinilla representa el estilo de vida nueva pauta mental con amor y alegría vivo de acuerdo a mis más elevados ideales espinillas deseo de ocultar la fealdad b comedones nueva pauta mental me acepto como a una persona hermosa llamada esqueleto problemas desmoronamiento de la estructura los huesos representan la estructura de la vida de huesos nueva pauta mental soy fuerte y sólido estoy bien estructurado esterilidad miedo y resistencia ante el proceso de la vida o no tener necesidad de vivir la experiencia de tener hijos nueva pauta mental confío en el proceso de la vida siempre estoy en el lugar y el momento oportuno haciéndolo adecuado me amo y apruebo estómago contiene los alimentos digiere las ideas de asedía gastritis úlcera péctica úlceras nueva pauta mental digiero la vida con facilidad problemas miedo temor a lo nuevo incapacidad de asimilar lo nuevo nueva pauta mental la vida me sienta bien asimilo los nuevos momentos que me ofrece cada día todo está bien estrabismo convergente deseo de no ver el exterior objetivos contradictorios ve ojos nueva pauta mental puedo mirar y ver con toda tranquilidad y confianza estoy en paz estrabismo divergente temor a mirar el presente el aquí y el ahora ve ojos nueva pauta mental me amo y apruebo en este mismo momento estreñimiento negativa a abandonar viejas ideas estancamiento en el pasado a veces mezquindad tacañería nueva pauta mental a medida que liberó el pasado entra en mí lo nuevo y vital permito que la vida fluya a través de mí fibromas y quistes cultivo del rencor que se siente contra el novio o marido golpe para ello femenino mujer nueva pauta mental liberó la pauta que me ha atraído esta experiencia sólo creo el bien en mi vida fibrosis quística firme convicción de que la vida no te funcionará pobre de mi nueva pauta mental la vida me ama y yo amo la vida elijo aceptar la vida en plenitud y en libertad fiebre cólera abrasadora nueva pauta mental soy la expresión tranquila y serena de la paz y el amor fiebre del heno congestión emocional miedo al calendario sensación de ser perseguido culpa de alergias nueva pauta mental soy uno con la totalidad de la vida estoy a salvo en todo momento fístula miedo bloqueo en el proceso de liberación nueva pauta mental estoy a salvo confío absolutamente en el proceso de la vida la vida me apoya flatulencia véase meteorismo flevitis rabia y frustración culpar a otros de la limitación y la falta de alegría de la vida nueva pauta mental la alegría fluye libremente por mi interior estoy en paz con la vida fracturas véase huesos frigidez miedo negación del placer creer que la sexualidad es mala parejas sexuales insensibles temor al padre nueva pauta mental estoy a salvo cuando disfruto de mi propio cuerpo me alegro de ser mujer furúnculo rabia que hierve furia nueva pauta mental expreso amor y alegría estoy en paz gangrena morbosidad mental pensamientos ponzoñosos que ahogan la alegría nueva pauta mental escojo pensamientos armoniosos y permito que la alegría me inunde y fluya a través de mi garganta canal de expresión y creatividad nueva pauta mental abro mi corazón y canto las alegrías del amor dolor irritación represión del enfado sentirse incapaz de expresarse de amigdalitis nueva pauta mental dejo marchar todas mis limitaciones soy libre de ser yo nudo en la garganta miedo desconfían sa del proceso de la vida nueva pauta mental estoy a salvo confío en que la vida me apoya me expreso libre y gozosamente problemas incapacidad para hacerse valer rabia reprimida y tragada creatividad sofocada negativa a cambiar es normal hacer ruido me expreso libre y gozosamente me es fácil hacerme valer expreso mi creatividad estoy dispuesta a cambiar gases veas meteorismo gastritis incertidumbre prolongada sentimiento fatalista ve estómago problemas nueva pauta mental me amo y me apruebo estoy a salvo genitales representan los principios masculino y femenino nueva pauta mental estoy a salvo siendo quien soy g problemas de los preocupación por no sentirse valioso nueva pauta mental me complazco en mi propia expresión de la vida soy un ser perfecto tal como soy me amo y me apruebo glandular fiebre véase mononúcleo cis glandulares problemas mala distribución de las ideas para organizarse y actuar autocontención nueva pauta mental tengo todas las ideas divinas y la actividad que necesito ahora avanzo glándulas representan las estaciones de abastecimiento son la actividad que se inicia nueva pauta mental soy el poder creativo en mi mundo la ucoma implacable rencor y presión de antiguas heridas que abruman ve ojos nueva pauta mental todo lo veo con amor y ternura gonorrea necesidad de castigo por ser una mala persona ve enfermedades de transmisión sexual nueva pauta mental amo mi cuerpo y amo mi sexualidad me amo gordura vease obesidad gota necesidad de dominar impaciencia ira nueva pauta mental estoy a salvo y seguro me siento en paz conmigo y con los demás granos ve comedones espinillas gripe influenza reacción ante creencias populares negativas miedo fe en las estadísticas de respiratorias molestias nueva pauta mental estoy más allá de las creencias de grupos y de las estadísticas estoy libre de toda congestión e influencia alitosis actitud corrompida murmuración malintencionada tendencia a pensar mal ve aliento desagradable nueva pauta mental me expreso con amabilidad y amor sólo exhalo bien en mató que sí a hemorragia anorectal rabia y frustración nueva pauta mental confío en el proceso de la vida en mi vida sólo tiene lugar la buena y recta acción hemorragias se marcha la alegría fastidio pero donde nueva pauta mental soy la alegría de la vida que se expresa y recibe en coordinación perfecta hemorroides miedo de los plazos establecidos rabia por el pasado temor a aflojarse sensación de carga b a no nueva pauta mental libero todo lo que no sea amor hay tiempo y espacio para todo lo que deseo hacer eno fiebre del b fiebre del heno hepatitis resistencia al cambio miedo ira odio el hígado es la sede de la indignación y la rabia b hígado nueva pauta mental mi mente está libre y despejada dejo el pasado y avanzo hacia lo nuevo todo está bien heridas enfado con uno mismo y sentimiento de culpabilidad b lesiones nueva pauta mental me perdono y elijo amarme me creo una vida llena de gratificaciones hernia relaciones rotas tensiones cargas expresión creativa incorrecta nueva pauta mental mi mente es amable y armoniosa me amo y me apruebo soy libre de ser yo h discal sensación de no recibir ningún apoyo de la vida indecisión nueva pauta mental la vida apoya todos mis pensamientos por lo tanto me amo y me apruebo todo está bien herpes genital creencia popular en la culpa sexual y la necesidad de castigo escarmiento público fe en un dios que castiga rechazo de los genitales nueva pauta mental mi concepto de dios me apoya soy normal y natural disfruto mi sexualidad y de mi cuerpo soy una persona maravillosa herpes labial ampolla febril úlcera fría enfado que carcome y temor de expresarlo nueva pauta mental solo me creo experiencias agradables porque me amo todo está bien herpes simple deseo ardiente y reprimido de maldecir nueva pauta mental pienso y digo palabras de amor estoy en paz con la vida hiedra venenosa erupción por sensación de desamparo e indefensión ante un ataque o agresión nueva pauta mental soy poderoso estoy a salvo y seguro todo está bien hígado sede de la rabia y de las acciones primitivas nueva pauta mental amor paz y alegría eso es todo lo que conozco problemas hábito de quejarse justificación de las críticas para autoengañarse sentirse mal b hepatitis ictericia nueva pauta mental escojo vivir en el espacio abierto de mi corazón busco el amor y lo encuentro en todas partes hinchazón bloqueo del pensamiento ideas atascadas dolorosas y edema líquido retención de nueva pauta mental mis pensamientos fluyen libre y fácilmente tranquila avanzo a través de mis ideas hiperactividad temor sensación de estar presionado y frenético nueva pauta mental estoy a salvo todas las presiones se disuelven soy capaz y valgo hiperglucemia diabetes hipermetropía temor del presente b ojos nueva pauta mental estoy a salvo aquí y en este momento eso lo veo con toda claridad hipertensión viejo problema emocional no solucionado nueva pauta mental me desprendo jubilosamente del pasado estoy en paz hipertiroidismo rabia por ser dejado de lado b tiroides nueva pauta mental estoy en el centro de la vida me apruebo y apruebo todo lo que veo hiperventilación miedo resistencia al cambio desconfianza en el proceso de la vida b asfixia respiratorias moles días nueva pauta mental estoy a salvo en cualquier lugar del universo me amo y confío en el proceso de la vida hipoglucemia sensación de estar abrumado por las cargas de la vida para qué nueva pauta mental ahora elijo hacer mi vida fácil y alegre hipotensión falta de amor en la infancia derrotismo para qué cuando igual no servirá de nada nueva pauta mental ahora elijo vivir en el dichoso momento presente mi vida es toda alegría hipotiroidismo renuncia a todo intento desesperanza sensación de bloqueo b tiroides nueva pauta mental me creo una vida nueva con nuevas normas que me apoyan totalmente hirsutismo cólera encubierta lo que la cubre suele ser el miedo deseo de culpar a otros frecuente mala disposición para sustentar al yo nueva pauta mental soy como madre amorosa conmigo mismo estoy arropado con amor y aprobación confiado me manifiesto tal como soy otkin enfermedad de reproches y terror de no ser capaz carrera frenética por demostrar el propio valor hasta agotar la capacidad de sostén de la sangre olvido de la alegría de la vida en esta carrera por ganar aceptación nueva pauta mental me siento muy feliz de ser yo valgo tal como soy me amo y me apruebo soy alegría que se expresa y recibe hombros representan la capacidad para llevar alegremente nuestras experiencias con nuestra actitud hacemos de la vida una carga b articulaciones espalda inclina da nueva pauta mental decido permitir que todas mis experiencias sean alegres y amorosas hongos infecciones por creencias estancadas aferramiento al pasado negación de las propias necesidades falta de apoyo a uno mismo b afta candidiasis pie de atleta nueva pauta mental vivo dichosa y libre en el momento presente elijo apoyarme de forma alegre y amorosa hormigueo véase entumecimiento hueso púbico representa la protección de los órganos genitales nueva pauta mental mi sexualidad es segura huesos representan la estructura del universo nueva pauta mental estoy bien equilibrado y estructurado deformaciones tensión y presión mentales músculos que no se pueden estirar pérdida de movilidad mental b osteomielitis osteoporosis nueva pauta mental inspiro plenamente la vida me relajo y confío en el flujo y proceso de la vida fracturas rebelión contra la autoridad nueva pauta mental yo soy mi propia autoridad en mi mundo porque soy la única persona que piensa en mi mente un tinton enfermedad de resentimiento por no poder cambiar a otros desesperanza nueva pauta mental dejo todo el control al universo estoy en paz conmigo mismo y con la vida ictericia prejuicios internos y externos razón desequilibrada b hígado nueva pauta mental soy tolerante y comprensivo amo a todas las personas incluido yo mismo ileitis enteritis regional miedo inquietud sentimiento de incapacidad nueva pauta mental me amo y me apruebo hago todo lo mejor que sé soy una persona maravillosa estoy en paz impotencia presión tensión y culpas sexuales convenciones sociales despecho contra una pareja anterior miedo de la madre nueva pauta mental permito que mi principio sexual obre en mi con todo su poder de modo fácil y feliz incontinencia exceso emocional a rebosar años de represión de las emociones nueva pauta mental estoy dispuesta a sentir es bueno y seguro expresar mis emociones me amo incurable véase enfermedad incurable indigestión miedo visceral terror y angustia quejas y grumidos nueva pauta mental digiero todas las nuevas experiencias en paz y con alegría infancia enfermedades de la véase enfermedades de la infarto de miocardio véase corazón ataque al infección irritación enfado fastidio y urinarias infecciones víricas infecciones nueva pauta mental elijo estar en paz y en armonía inflamación temor ira pensamientos inflamados b itis mis pensamientos son pacíficos serenos y centrados insania véase locura insomnio miedo desconfianza del proceso de la vida culpa con amor dejo atrás el día y me sumerjo en un sueño tranquilo en la seguridad de que el mañana cuidará de sí mismo intestinos asimilación absorción eliminación fácil de desechos b colon nueva pauta mental con facilidad asimilo todo lo que necesito saber y con alegría libero el pasado problemas temor de liberar lo viejo y que ya no se necesita nueva pauta mental con facilidad libero lo viejo y acojo alegremente lo nuevo intoxicación alimentaria véase envenenamiento irritaciones véase llagas itis ira y frustración por situaciones que uno estoy dispuesto a cambiar todas mis ve en su vida actitudes de crítica nueva pauta mental me amo y me apruebo jaqueca véase migraña joroba véase sifosis juanete falta de alegría ante las experiencias de la vida nueva pauta mental con gozo avanzo hacia las maravillosas experiencias de la vida laringitis furia que impide hablar miedo de hacerse valer resentimiento contra la autoridad nueva pauta mental soy libre de pedir lo que deseo me expreso confiada y segura estoy en paz lengua representa la capacidad de saborear con alegría los placeres de la vida nueva pauta mental disfruto con la generosa liberalidad de mi vida lepra absoluta incapacidad para controlar la propia vida vieja y prolongada convicción de ser inútil o impuro nueva pauta mental me elevo por encima de toda limitación la divinidad me guía e inspira el amor todo lo cura lesiones enfado con uno mismo sentimiento de culpabilidad b heridas nueva pauta mental ahora libero el enfado de maneras positivas me amo y me apruebo leucemia inspiración brutalmente letal para que b sangre nueva pauta mental por encima de las limitaciones pasadas me adentro en la libertad del presente estoy a salvo siendo yo leo correa creencia de que las mujeres son impotentes frente a los hombres fastidio con la pareja b mujer nueva pauta mental yo creo todas mis experiencias yo soy el poder disfruto siendo mujer soy libre linfáticos problemas advertencia de que hay que volver a centrar la mente en lo esencial de la vida el amor y la alegría nueva pauta mental me centro totalmente en el amor y en la alegría de vivir fluyó con la vida mía es la paz de la mente lipotimia b hace desmayos líquido retención de que tienes miedo de perder b edema hinchazón nueva pauta mental libero de buena gana y con alegría llagas irritaciones rabia sin expresar que se instala nueva pauta mental expreso mis emociones de maneras positivas y gozosas llanto las lágrimas son el río de la vida y se derraman por alegría tristeza o miedo nueva pauta mental estoy en paz con todas mis emociones me amo y me apruebo locura insania huida de la familia escapismo retraimiento violenta separación de la vida nueva pauta mental esta mente conoce su verdadera identidad y es un lugar creativo de la autoexpresión divina low jeric enfermedad d véase esclerosis lateral amiotrófica lupus eritematoso renuncia mejor morir que hacerse valer cólera y castigo nueva pauta mental me hago valer libre y fácilmente declaro mi poder me amo y me apruebo estoy libre y a salvo magulladuras equimosis los pequeños golpes de la vida autocastigo nueva pauta mental me amo y me cuido soy amable y tierna conmigo misma todo está bien malaria estado de desequilibrio con la naturaleza y con la vida nueva pauta mental estoy unida y en equilibrio con toda la vida estoy a salvo mamás representan la maternidad el cuidado y el sustento nueva pauta mental con perfecto equilibrio recibo y doy sustento problemas negativa cuidar de sí misma posponerse siempre en favor de los demás nueva pauta mental soy importante y cuento ahora me cuido y me nutro con amor y alegría quistes bultos inflamación mastitis cuidados maternales exagerados sobre protección actitud autoritaria nueva pauta mental doy a los demás la libertad de ser ellos mismos todos estamos a salvo y somos libres mandíbula problemas de rabia resentimiento deseo de venganza nueva pauta mental estoy dispuesto a cambiar la pauta que me ha creado este problema me amo y me apruebo estoy a salvo manos sujetan y manejan aferran y sueltan pellizcan todas las formas de enfrentar las experiencias nueva pauta mental decido manejar todas mis experiencias con amor alegría y serenidad mareo en barco miedo a la muerte descontrol nueva pauta mental estoy absolutamente seguro en el universo en todas partes estoy en paz confío en la vida mareo en coche miedo sensación de estar atrapado cautivo nueva pauta mental avanzo con comodidad a través del tiempo y del espacio solo el amor me rodea mareo al moverse miedo temor de no estar al mando nueva pauta mental siempre estoy al mando de mis pensamientos estoy a salvo me amo y me apruebo mastitis véase mamás mastoiditis cólera y frustración deseo de no enterarse de lo que sucede frecuente en los niños miedo a infectar el entendimiento ve oídos nueva pauta mental la paz y la armonía divinas me rodean y me invaden estoy en un oasis de paz amor y alegría todo está bien en mi mundo médula espinal representa las más profundas creencias sobre uno mismo la forma de apoyarse y cuidarse nueva pauta mental el espíritu divino es la estructura de mi vida estoy a salvo soy amada y estoy completamente apoyada meningitis cerebro espinal rabia contra la vida pensamientos inflamados nueva pauta mental dejo marchar todo reproche y acepto la tranquilidad y alegría de la vida menopausia problemas de la miedo a dejar de ser deseable rechazo de uno misma miedo a envejecer sensación de valer muy poco nueva pauta mental estoy equilibrada y en paz en todos los cambios de ciclo bendigo mi cuerpo con amor menstruación problemas de la rechazo de la feminidad culpa temor idea de que los genitales son algo sucio o pecaminoso b amenorrea dismenorrea mujer nueva pauta mental acepto todo mi poder de mujer y acepto como normales y naturales todos los procesos de mi cuerpo me amo y me apruebo meteorismo dolor por aferramiento temor ideas no digeridas nueva pauta mental me relajo y dejo que la vida fluya a través de mí con facilidad micción nocturna involuntaria véase enoresis migraña aversión a ser manejada resistencia al fluir de la vida temores sexuales la masturbación suele aliviar la b cabeza dolores de nueva pauta mental me relajo en el fluir de la vida y dejo que ella me proporcione todo lo que necesito con comodidad y facilidad la vida está a mi favor miopía miedo al futuro desconfianza del porvenir ve ojos nueva pauta mental confío en el proceso de la vida estoy a salvo mononucleosis fiebre glandular enfermedad de pfeiffer enfado por no recibir amor y aprecio negligencia con uno mismo nueva pauta mental me amo me valoro y me cuido me tengo a mí mismo y eso es suficiente moqueo hacia adentro vease nariz mordeduras colera vuelta hacia adentro necesidad de castigo nueva pauta mental soy libre muela del juicio impactada negarse el espacio mental para crearse una base firme nueva pauta mental abro mi conciencia a la expansión de la vida cuento con un enorme espacio para crecer y cambiar muerte representa abandonar este episodio de la película de la vida nueva pauta mental con alegría avanzo hacia nuevos planos de experiencias todo está bien mujer problemas propios de la negación de una misma rechazo de la feminidad y del principio femenino b amenorrea dismenorrea fibromas leucorrhea menstruación vaginitis nueva pauta mental disfruto de mi feminidad me gusta mucho ser mujer amo mi cuerpo muñeca representa el movimiento y la soltura nueva pauta mental manejo todas mis experiencias con sabiduría amor y naturalidad muscular distrofia véase distrofia muscular músculos resistencia a las experiencias nuevas los músculos representan nuestra capacidad de movemos en la vida nueva pauta mental vivo la vida como un alegre baile nacimiento representa la entrada en este episodio de la película de la vida nueva pauta mental este bebé comienza ahora una nueva vida maravillosa y gozosa todo está bien defretos de cármicos tú elegiste nacer así elegimos a nuestros padres y a nuestros hijos empresa no acabada nueva pauta mental toda experiencia es perfecta para nuestro proceso de crecimiento estoy en paz donde me encuentro nalgas representan poder nalgas fláxidas pérdida de poder nueva pauta mental uso sabiamente mi poder soy fuerte todo está bien narcolepsia incapacidad de arreglarse las miedo extremo deseo de huir de todo deseo de no estar aquí nueva pauta mental confío en que la sabiduría divina me guía y me protege en todo momento estoy a salvo nariz representa el reconocimiento de uno mismo nueva pauta mental reconozco mi capacidad intuitiva goteo continuo necesidad de ayuda llanto interior nueva pauta mental me amo y me consuelo de maneras que me resultan agradables hemorragia necesidad de reconocimiento sensación de no ser valorado nadie se fija en mi ansia de amor nueva pauta mental me amo y me apruebo reconozco mi verdadero valor soy una persona maravillosa moqueo hacia adentro llanto interior lágrimas puerriles sentimiento de víctima nueva pauta mental reconozco y acepto que soy el poder creativo en mi mundo elijo disfrutar de mi vida en cargada falta de autovaloración nueva pauta mental me amo y me apruebo náuseas miedo rechazo de una idea o una experiencia nueva pauta mental estoy a salvo confío en que el proceso de la vida me aporta sólo el bien nefritis reacción exagerada ante la decepción y el fracaso nueva pauta mental en mi vida sólo obra la acción correcta libero lo viejo y acojo lo nuevo todo está bien nefropatías sensación de ser como un niño que no logra hacer bien las cosas un incapaz un desastre confusión b nefritis re nales cálculos riñones nueva pauta mental me amo y me apruebo me gusto soy totalmente capaz en todo momento nervios representan la comunicación son informadores receptivos nueva pauta mental me comunico con alegría y facilidad nerviosa crisis egocentrismo bloqueo de los canales de la comunicación nueva pauta mental abro mi corazón y creo una comunicación amorosa estoy a salvo todo está bien nerviosismo miedo angustia esfuerzo precipitación desconfianza del proceso de la vida nueva pauta mental voy en un viaje interminable por la eternidad y me sobra el tiempo me comunico con el corazón todo está bien neumonía desesperación cansancio de la vida heridas emocionales a las que no se permite curar nueva pauta mental libremente absorbo las ideas divinas llenas del aliento y la inteligencia de la vida este momento de la vida este momento es nuevo neuralgia castigo por una culpa angustia por la comunicación nueva pauta mental me perdono me amo y me apruebo me comunico con amor niños micción nocturna véase enoresis nódulos resentimiento frustración y ego herido por motivos profesionales nueva pauta mental me libero de esta pauta de retraso y me permito el éxito obesidad sensibilidad exagerada suele representar el temor e indica necesidad de protección tal vez el temor oculta rabia y resistencia a perdonar b sobrepeso nueva pauta mental el amor divino me protege siempre estoy a salvo estoy dispuesto a crecer y a responsabilizarme de mi vida perdono a todos y ahora creo mi propia vida de la manera que la deseo en los brazos rabia por falta de amor nueva pauta mental confiada puedo crear todo el amor que deseo en las caderas bultos de terca cólera contra los padres nueva pauta mental estoy dispuesta a perdonar el pasado confiada puedo elevarme por encima de las limitaciones de mis padres en los muslos cólera comprimida desde la infancia suele ser rabia contra el padre nueva pauta mental veo a mi padre como a un niño carente de amor y lo perdono fácilmente ambos estamos libres en el vientre rabia por falta de sustento nueva pauta mental me nutro con alimento espiritual me siento satisfecho y libre odontitis vease pulpitis oídos representan la capacidad de oír y escuchar nueva pauta mental escucho con amor dolor otitis enfado deseo de no escuchar demasiado alboroto peleas entre los padres nueva pauta mental la armonía la armonía me rodea escucho con amor lo bueno y agradable soy un centro de amor ojos representan la capacidad de ver con claridad el pasado el presente y el futuro ve orzuelo vista nueva pauta mental todo lo veo con amor y alegría irritación rabia y frustración deseo de no ver ve conjuntivitis nueva pauta mental libero la necesidad de tener razón estoy en paz me amo y me apruebo queratitis ira extrema deseo de golpear lo que se ve personas o cosas nueva pauta mental permito que el amor de mi corazón sane todo lo que veo elijo la paz todo está bien en mi mundo sé que dad ojos furiosos negativa a mirar con amor antes morir que perdonar despecho nueva pauta mental perdono de buena gana inspiro vida hacia mi vista y veo con comprensión y compasión olor corporal miedo disgusto consigo mismo temor a los demás nueva pauta mental me amo y me apruebo estoy a salvo orzuelo contemplación de la vida con ojos airados enfado con alguien ve ojos nueva pauta mental escojo ver con amor y alegría a todas las personas y cosas osteitis deformante enfermedad de pajet sentimiento de que ya no hay ningún cimiento sobre el cual construir nadie me quiere nueva pauta mental sé que la vida me apoya de manera magnificente y gloriosa la vida me ama y me mima osteomielitis cólera y frustración por la estructura misma de la vida sensación de falta de apoyo b huesos nueva pauta mental estoy en paz con el proceso de la vida y confío en él estoy a salvo y segura osteoporosis sensación de que ya no queda ningún apoyo en la vida b huesos nueva pauta mental sé valerme por mí misma y la vida me apoya de maneras amorosas e inesperadas otitis véase oídos ovarios representan las cualidades creativas nueva pauta mental estoy equilibrada en mi discurrir creativo pajes enfermedad de véase osteitis deformante páncreas representa la dulzura de la vida nueva pauta mental mi vida es dulce pancreatitis rechazo enfado y frustración porque la vida parece haber perdido su dulzura nueva pauta mental me amo y me apruebo yo creo la dulzura y la alegría en mi vida parálisis temor terror huida de una situación o de una persona resistencia nueva pauta mental soy uno con la totalidad de la vida soy completamente capaz en todas las situaciones p agitante pensamientos paralizantes estancamiento nueva pauta mental pienso con libertad fácil y alegremente tengo experiencias maravillosas p cerebral necesidad de unir a la familia en un acto de amor nueva pauta mental contribuyó a una vida familiar unida llena de amor y de paz todo está bien p facial o débil control excesivo de la ira resistencia a expresar los sentimientos nueva pauta mental es bueno expresar los sentimientos me perdono estoy a salvo parásitos entrega del poder a otras personas nueva pauta mental con amor recupero mi poder y elimino toda interferencia parestesia véase entumecimiento parkinson enfermedad de miedo e intenso deseo de controlarlo todo y a todos nueva pauta mental me relajo en la seguridad de que estoy a salvo la vida me apoya confío en el proceso de la vida pechos véase mamás pequeño mal véase epilepsia periodontitis véase piorrea pfeiffer enfermedad de véase mononucleosis picaduras culpa por cosas pequeñas nueva pauta mental estoy libre de toda irritación todo está bien pie de atleta tiña podal frustración por no ser aceptado incapacidad de avanzar nueva pauta mental me amo y me apruebo me doy permiso para avanzar estoy a salvo avanzando piel protege nuestra individualidad órgano de los sentidos nueva pauta mental me siento a salvo siendo yo problemas angustia miedo antigua repugnancia encubierta sensación de amenaza b psoriasis sarpullido úrtica ría nueva pauta mental amorosamente me protejo con pensamientos de paz y alegría olvido y perdono el pasado soy libre pielonefritis opielitis véase urinarias infecciones nueva pauta mental piernas nos hacen avanzar en la vida nueva pauta mental la vida está de mi parte problemas miedo al futuro deseo de no moverse nueva pauta mental avanzo con confianza y alegría sabiendo que todo está bien en mi futuro pies representan nuestra comprensión de nosotros mismos de la vida y de los demás nueva pauta mental mi entendimiento es claro y estoy dispuesto a cambiar con los tiempos estoy a salvo problemas temor al futuro y miedo de no avanzar en la vida nueva pauta mental con facilidad y alegría avanzo en la vida piorrea periodontitis cólera ante la incapacidad de tomar decisiones personas indecisas nueva pauta mental me apruebo y mis decisiones son siempre perfectas para mí pituitaria glándula representa el centro de control nueva pauta mental mi mente y mi cuerpo están en perfecto equilibrio yo controlo mis pensamientos plexo solar reacciones viserales centro del poder intuitivo nueva pauta mental confío en mi voz interior soy un ser fuerte sabio y poderoso poliomielitis celos paralizantes deseo de detener a alguien nueva pauta mental hay suficiente para todos con pensamientos de amor creo mi bien y mi libertad premenstrual síndrome B.A.C. síndrome premenstrual presbicia B.A.C. hipermetropía presión arterial alta B.A.C. hipertensión presión arterial baja B.A.C. hipotensión prostata representa el principio masculino nueva pauta mental acepto mi masculinidad y me complazco en ella problemas temores que debilitan la masculinidad renuncia presión y culpas sexuales creencia en el envejecimiento nueva pauta mental me amo y me apruebo acepto mi poder soy eternamente joven de espíritu prurito B.A.C. comezón prurito anal B.A.C. ano psoriasis miedo de ser herido debilitamiento de la capacidad de sentir negativa a aceptar la responsabilidad de los propios sentimientos B.Piel nueva pauta mental me abro a las alegrías de la vida merezco y acepto lo mejor que me ofrece me amo y me apruebo pulmón capacidad de inspirar y comprender la vida nueva pauta mental inspiro la vida en perfecto equilibrio problemas depresión aflicción miedo de inspirar la vida sensación de no ser digno de vivir plenamente nueva pauta mental tengo la capacidad de inspirar la plenitud de la vida con amor la vivo en toda su plenitud pulpitis o odontitis incapacidad de morder nada creencias arraigadas que se destruyen nueva pauta mental creo cimientos firmes para mí y para mi vida elijo creencias que me apoyen con alegría puntos negros véase comedones espinillas quemaduras rabia furia que arde nueva pauta mental solo creo paz y armonía en mi interior y a mi alrededor merezco sentirme bien queratitis véase ojos quistes la vieja y dolorosa película que se pasa una y otra vez agravios que se cultivan falsos tumores nueva pauta mental las películas de mi mente son hermosas porque escojo hacerlas así me amo rabia cólera fe en que la violencia es la respuesta nueva pauta mental la paz me invade y me rodea sana tu cuerpo lo hice ahí fin de parte 2